¡Puff! ¡Qué raro, te da tu peo, tú! ¡Qué raro! ¡Súbete, patrón! ¡Súbete! ¡Venga, hay tu masito, eh! ¡Venga, hay tu masito, eh! ¡Dá, malo, dá, malo, tu masito! ¡Dá, malo, tú ahí, mua, mua, da, malo, mua! ¡Dá, mua, mua, da, mua, mua! ¡Dá, mua, mua! ¡Dá, mua, mua, mua! ¡Dá, mua, eh! ¡Te dijas de un peo vaqueroso! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Ay, po, vaqueroso, te da un peo, del israelí! Luireli, Luireli, ven acá, ven, ven, hay la ropa, ven, me la voy a llevar.